Nueva luna Como un niño al ofrecer la guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho un volcán en erupción Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Llevaré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis dolores como un niño en su pincel nuestro hogar En la hiedra que despega El aroma celestial Cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar Jugueteando como niños inundados de cariño Todo nos lleva el deseo pero tenemos que amar Eres todo lo que tengo Eres todo lo que tengo Eres todo lo que tengo Mi sonrisa, mi ilusión Que lo sepa el mundo entero Pero que eres tú mi gran pasión Te has robado mi energía Mi tristeza y mi alegría Eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar El conjunto del amor Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar Cantaré de mis dolores como un niño y su pincel nuestro hogar ¡Suscríbete al canal!